Y lleno a la vereda enfrente, en Universitario de Deportes siguen trabajando pensando en su centenario Luego del empate a uno ante el Atlético Nacional de Colombia en Estados Unidos El plantel crema se irá entrenando a las órdenes del técnico argentino Fabian Bust Que se le notó bastante conforme con el rendimiento de sus jugadores el domingo Sin embargo, eso no lo piensan sus hinches, ya que siguen sin deslumbrar Sobre todo en la zona ofensiva, pese a que tenían enfrente un equipo cafetero bastante pesado Campeón de su país, igual las críticas le siguen lloviendo Sobre todo al delantero argentino Diego Dorregaray Y es que sigue mejorando con respecto a lo poco que se le vio ante el Vallejo Sus movimientos y las pocas ocasiones de gol que tuvo No acallan los cuestionamientos de su fichaje Y esperan que Valera sea el titular en la delantera crema Más detalle los trae Latina Televisión En el momento que estamos veo un equipo firme, competitivo Con cosas para seguir mejorando Pero con una solvencia que ya traen desde el año pasado Y una aplicación en todo Con mucha entrega, mucho sacrificio, eso me gusta Universitario de Deportes disputó su primer amistoso internacional del 2024 Al mando del estratega Fabián Bustos Quien a pesar del empate Se siente tranquilo con el trabajo que viene realizando el actual campeón de la Liga 1 Edison Flores fue la figura del partido Tras anotar de zurda y de tiro libre Apenas a los 17 minutos de iniciado el encuentro Sabemos de su calidad, de la selección ha hecho hoy es muy importante Así que creo que no hay duda de la calidad y de la jerarquía de Loreja Este sábado, la U presentará su plantel 2024 En el Estadio Monumental En la tradicional Noche Crema Me voy conforme porque estamos saliendo de la pretemporada Queda un partido más que la Noche Crema Y luego una semana importante para el arranque del torneo Así que considero que vamos por buen camino Este lunes la U oficializó la salida de Luis Urruti Quien se marcha con 22 goles en 100 partidos disputados Durante las cuatro temporadas que estuvo en el Club Merengue En este contexto, el equipo Merengue Se prepara para su gran presentación En la denominada Noche Crema El próximo asado contra el Coquimbo de Chile En el Estadio Monumental Umarato Donde no todas serían dudas Sino también buenas nuevas Ya que se podría ver a sus fichajes Tres bombas El ex alianza Lima Jairo Concha El ex Sportingizal Christopher González Con ellos se rellenan los fichajes De los futbolistas nacionales Sin embargo, aún tiene un cupo extranjero Por completar Ese se está aguardando Para el 10 que supla La salida de Piero Quisp Donde el argentino Donde el nombre del argentino Gonzalo Ríos Es el que estaba sonando más fuerte Pero que no se llegaba a un acuerdo total Pues bien, en las últimas horas Se puede confirmar su llegada a la U Así lo informó el periodista deportivo Gustavo Cerpe Ya hay acuerdo económico Entre universitario de deportes Y Gonzalo Ríos El futbolista está a la espera De la confirmación del club Para que viaje de inmediato Y se integre a la pretemporada En Campo Maru El acuerdo entre universitario Y el argentino Gonzalo Ríos De estamparse la firma Sería por una temporada Con opción a una más Como se los avisamos en otros videos Este volante argentino De 24 años Destacó en el fútbol de Chile Con el Laudax italiano Donde marcó 9 goles Y dio 4 extencias La temporada pasada Por lo que venía siendo requerido Por varios clubes De ese país Y su natal argentino Pero le interesaba La propuesta del equipo merengue Y por esto Se habría esperado Algo que le confirme La dirigencia estudiantil Y de esta manera Sumarse al plantel centenario Sin embargo Al que no le romperon la confianza Fue a Luis Urrut Ya que hoy se despidieron De Tito Oficialmente en sus redes sociales Y como lo escucharon Fue el segundo goleador Del equipo crema El año pasado Con 11 tantos marcados Encima Es un futbolista nacionalizado Por lo que no ocuparía Plaza extranjero Y podría sumarse A algún club Que aún tenga espacio Dentro de sus 25 futbolistas En esa línea Uno de los equipos Que podría abrirsele Un cupo Es Alianza Lim Y como se sabe La semana pasada Ya se rumoraba En redes sociales Que Urruti Podría reforzar El plantel íntimo Pero todo Se que se termina de ir Brian Rain Ya que como se los informamos No lo quieren en la victoria Y estarán buscando Venderlo al extranjero Es así Que necesitarían urgentemente Linar el vacío Dejado por Rain Por lo que Urruti Estando libre en el mercado Bien podría ocupar Su puesto En el equipo De Alejandro Restrepo Aunque el tema De las lesiones Sería un obstáculo Que le alejaría la victoria Aunque también habría sido Ofrecido al Sport La cosa es que Luis Urruti Con el rendimiento Que tuvo el año pasado Bien podría generar El interés De un equipo De la Liga 1 Que desea extenderle Una oferta económica Por lo que por ahora Tengo que esperar No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!